Hola, buenos días, soy Isabel Calvache de la empresa Caracol Tours... ...una agencia de viajes especializada en turismo lento... ...para japoneses y para todo viajero lento... ...os explico de qué va esto... ...el querer conocer la Córdoba más auténtica... ...desde dentro, desde nuestras tradiciones y desde nuestra artesanía... ...entonces un viajero lento en Córdoba puede disfrutar de olivares... ...puede disfrutar de viñedos, de la dehesa con el jamón ibérico obviamente... ...de talleres de artesanía, de rutas gastronómicas... ...entonces la idea es dar a conocer... ...todo lo que ha distinguido a Córdoba y a su idiosincrasia... ...desde hace dos mil años, que no es poco... ...digo especialmente dirigida a japoneses... ...porque tengo una experiencia en Japón... ...he trabajado allí durante tres años... ...y he trabajado con clientes japoneses desde el año 2000... ...con lo cual creo que es un perfil de viajero lento... ...que se puede adaptar perfectamente... ...a la oferta de calidad que actualmente tiene Córdoba... ...respecto del networking que hemos tenido esta mañana... ...me ha parecido muy interesante... ...que a gente dentro del sector turismo y patrimonio... ...podamos interconectar... ...han salido posibilidades de colaboración muy interesantes... ...y bueno, espero llenar Córdoba de japoneses y de viajeros lentos". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!